el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente y los corazones, dice el Señor. Y a ese Dios venimos a buscar esta mañana, al único Dios que hay, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de la Biblia, al Dios que dijo el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Venimos a escudriñarlo a través de su palabra. Estamos estudiando segunda de Samuel, nos toca el capítulo 13 y vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, encomendamos todo nuestro ser a ti, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Te pedimos que nos perfecciones, afirmes, fortalezcas y establezcas mediante tu palabra, Señor. Te suplicamos que crees un corazón limpio y recto y que renueves un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Y te pedimos que este día no sea un mero oír, que este día lo que escuchemos lo pongamos en acción. Mi Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, acuérdense que estamos estudiando segunda de Samuel y que la vida de David ha sido golpeada por un pecado, por una actitud errada. Ha pasado ese tiempo, David se ha arrepentido, pero el que él cometa ese pecado iba a traer consecuencias, el pecado siempre trae consecuencias. Y ahora vamos a ver cómo esto que aconteció en el corazón de David ahora es emulado de una manera perversa por uno de sus hijos. Acuérdense que David tomó una mujer que no le correspondía, tomó una mujer ajena, porque el corazón se le llenó de algo que vamos a ver esta mañana y es el pecado de la lujuria. Y por causa de esa lujuria, él terminó adulterando y asesinando a una persona. Y aunque Dios, aunque se arrepintió y Dios lo perdonó, este pecado trajo consecuencias. Vénganse conmigo a segunda de Samuel 13. Y lo primero que quiero mostrarle, vamos a responder esta pregunta, ¿cómo es el pecado de la lujuria? En primer lugar, quiero mostrarle que el pecado de la lujuria aparenta ser amor. La Biblia dice, huyan de las pasiones juveniles, huyan de las pasiones juveniles. Y vamos a ver cómo es que este pecado toma los corazones. Dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Usamos una palabra contundente, se enamoró, estoy enamorado. Hermanos amados, los enamoramientos son cosas de las cuales necesitamos tener cuidado. Cuando las pasiones se apoderan de nuestra vida, nosotros necesitamos acalmar nuestro corazón, nosotros necesitamos tranquilizar nuestro corazón. Fíjese que estaba enamorado de ella y fíjese lo que acontecía en este enamoramiento. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. La Biblia dice que el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo. El amor no anda en desesperación. El enamoramiento sí, porque el enamoramiento es una pasión, nada más que eso. Y estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía, Amnón, que sería difícil hacerle cosa alguna. Primero, empezó... empezó en los secretos del corazón de Amnón. Siempre digo, cuando empiezan a aflorar pensamientos en nuestros corazones, cuando empiezan a aflorar pensamientos de que sabemos que no están bien, que sabemos que no son correctos, debemos cortarlos ahí, ¿sabe? El enamoramiento puede ser dominado por la mente. El enamoramiento puede ser dominado por la mente. Cuando la gente dice, no, es que no hay con eso. Cuando uno se enamora, se enamora. No, cuando uno le da lugar al enamoramiento, ahí es el problema. Y eso es lo que estaba pasando con este hombre. Este Amnón ha mirado a su hermana, que no le corresponde hacerlo, y está lleno de pasiones por ella. ¿Saben cuántos años tenía Amnón? Se calcula que tenía 22. ¿Sabe quién era Amnón? El heredero del trono de David, porque era el hijo mayor. ¿Sabe cuántos años se calcula que tenía Tamar? 15. Un hombre de 22 con una niña de 15. Pero encima es su hermana. Si usted le pone lógica a eso, y si usted se guarda en su mente, no terminaría revolcándose en un pecado. Hermanos, pequeños detalles, pequeñas cosas provocan que el corazón se vaya en pos de la lujuria. Pequeñas cosas. Una sonrisa, un peinado, una ropa, un pedacito de carne que uno vio, una actitud solicita de parte de alguien. ¿Sabe? Los enamoramientos siempre traen consecuencias nefastas. Muéstreme a una muchachita que se enamora estando en el colegio, y le mostraré a una muchachita de quien se aprovechará a alguien. Pero este era, había dejado que la lujuria se apodere de su corazón y estaba enamorado. Escuche, es un asunto, empezó en el secreto, en el secreto del corazón de Amnón, pero ¿sabe qué? Pronto sería notorio. Y estaba Amnón angustiado, mire, provocó angustia. ¿Alguna vez estuvo enamorado hasta angustiarse? ¿Nunca? ¿Sí estuvo, Guido? Bien, me gusta la sinceridad de Guido. Quiero ver a esa persona, necesito verla. Mi vida no será lo mismo si no la veo. Mi día no va a ser lo que yo esperaba, porque no la he visto, porque no la veo. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Era una pasión totalmente desordenada. Y como es una pasión desordenada, provoca angustia, provoca desesperación. Pues por ser ella virgen, dice, y estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. No estaba angustiado por hacerle un bien. Estaba angustiado porque quería tomarla. Él quería besos, ternura, una noche de amor. Cuánta locura. Eso era lo que procuraba Amnón. Ese era el amor que él tenía. Aparente amor. Estoy enamorado, ¿Dios? Ustedes no entienden de lo que estoy hablando porque ustedes jamás han andado en estas cosas, ¿verdad? Bueno, provocó angustia y hasta enfermedad. Es interesante porque en Cantares dice, os ruego, doncellas de Jerusalén, que no hagáis crecer el amor hasta que quiera algo así. Y da a entender, oye, puedo dominar la pasión. Puedo dominar el sentimiento. Puedo dominar la sensación. Porque sí o no que sentís como que te subiste a un ascensor que va al piso veinte, ¿no? Y es de alta velocidad. Sentís un cosquilleo, ¿no? En pleno vuelo estábamos yendo a La Paz a hacer un trabajo y de repente hubo un vacío y alguien dijo, creo que me estoy enamorando. Porque es una sensación parecida, ¿verdad? Es una desesperación de la carne. Es una mezcla de carne y alma donde no interviene el espíritu. Bueno, dice, yamnón tenía un amigo que se llamaba Jonadá. ¿Por qué será que siempre que hay una pasión desordenada hay un amigo? A mí me gusta el trago, siempre aparecerá un amigo. Me gusta esa tipa, aparecerá un amigo que te dirá, bueno, toma dos o cuatro, vení a hacer esto, te voy a indicar. Es que me gusta el bolo y aparece un bolero, ¿no? Un boleador. Siempre hay. Y aquí aconteció eso. Yamnón tenía un amigo que se llamaba Jonadá, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadá era un hombre muy astuto. ¿Por qué será que siempre hay amigos astutos? Que saben más, ¿no? O yo a su amigo antes que a Dios. ¿Pero acaso Dios le habló? Sí. Dios le habló de antemano. La ley decía que no podía hacer lo que él estaba haciendo. De hecho, la ley hablaba de que quien hacía eso era digno de muerte. Tenía que morir. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Y ahora usted entiende por qué la última vez que se enamoró. Quedó flaco, ¿no? ¿No me lo descubrirás a mí? Yamnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadá le enseñó, siempre cuando usted está en una pasión desordenada y le cuenta a alguien, ese alguien le da las tretas para que usted consiga lo que usted quiere. Mal consejero. A mí, este, este, Jonadá me hace acuerdo a la carne, porque la carne es una perversa consejera, ¿sí o no? Ella es astuta, ella sabe cómo, ella te indica, ella te va guiando, te va empujando. Jonadá le dijo, acuéstate en tu cama y fíjese que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y preparé delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano. Ya estaba, consumatum est, ¿no? Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Amnón era una princesa, era una princesa. David tenía criadas. Amnón tenía gente que lo servía, vivía en una casa y tenía gente que lo servía. O sea, ¿para qué? O sea, yo digo, ¿no se le ocurrió a David pensar, tal vez, oye, aquí hay algo raro? Pero acuérdense que, oye, ese hombre tiene que pagar con cuatro tantos, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que David mismo dictó su sentencia? Bueno, aquí se está cumpliendo. Aquí se está cumpliendo lo que da... Por eso, hermanos amados, hago un paréntesis aquí respecto de lo que estoy exponiendo y le doy un consejo. No condene. Juzgue, pero no condene. ¿Sabe? No sea... No es algo que se nos ha dado el condenar a otros. Y a veces nosotros, no, que se va a morir, se va a ir al infierno. Que no sé qué. Tengamos cuidado. Juzguemos como espirituales. Cuando vemos a alguien caído, vamos y digámosle, estás caído y estás rumbo al infierno. Pero hay esperanza. Pero hay esperanza. Cierro paréntesis. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó de delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí. Echad fuera de aquí a todos. Esto a mí me dice que él tenía criadas. Que él tenía empleados. Quiero que todo el mundo se vaya. Ahora. ¿Cuánta inocencia hay en la pobre niña, no? Echen a todos de aquí. Tomó luego la sartén y las sacó de delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso por delante para que comiese, hació de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Y ¿sabe qué? Él está tan enamorado que no le importa lo que pase con ella. No, es que cuando uno está enamorado hace locuras, ¿no? Cuando uno está enamorado la carne está tan desesperada que hace lo que sea a fin de conseguir lo que ella quiere. En el enamoramiento no me importa el otro, me importo yo. Bueno, ustedes no saben de eso porque nunca han estado enamorados, ¿verdad? Y nos desesperamos y queremos. Amnon no pensaba en su hermana. Amnon pensaba en él. A él le importaba él. Y él no pensaba, oye, es una niña de 15 años, es doncella, y si le hago tal vileza, le voy a destruir su vida por completo. Él no pensaba en eso. Porque el pecado de la lujuria no piensa en consecuencia. El pecado de la lujuria no está ni ahí con la vida del otro. El pecado de la lujuria lo que quiere es ser consumado y punto. Ser consumado y punto. Yo quiero el sexo con ella y se acabó. Eso es lo que quiere mi alma. Eso es lo que anhela mi carne. Eso es lo que quiero. Te ruego que le hables a mi padre. Él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La próxima vez que estés, te amo a esta persona. Pensá, ¿cómo es ese amor? ¿Es una desesperación que no te deja respirar? ¿Es un deseo de apoderarte de la otra persona? Gracias. ¿Es un deseo de apoderarte de la otra persona a como del lugar? ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es eso que estás pensando que es amor? En realidad, ¿tenés certeza de que es amor del bueno? Pastor, ¿cómo puedo saberlo? Simple. Cuando es amor, estás centrado en el otro. Cuando es amor, estás preocupado por el otro. Entonces, mostrame un hombre que ama a una mujer. No va a querer acostarse con ella antes de casarse. No va a querer. Porque él sabe que en cuanto la tome, la va a aborrecer. No la quiso oír. Mostrame a una persona que ama a alguien y escucha. Está preocupado por la persona. El amor no busca lo suyo. No hace nada indebido. No se goza con la injusticia, se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera. Puedo esperar. No, pastor, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que ya humanamente no puedo esperar. No es amor lo que tenía. No es amor. Fue lujuria. Es un pecado. Perverso pecado. Ahora, cuando el pecado es consumado, se convierte en odio. Lo que parecía ser amor, se convierte en odio. Miren, miren lo que dice el versículo 15. Luego la aborreció Amnon. Voy a poner aquí. Nació un rechazo en el corazón de Amnon. ¿Le pasó? Siempre digo, cuando te metes en una pasión desordenada, cuando te dejas dominar por la lujuria, o terminás aborreciendo a la otra persona, o la otra persona termina aborreciéndote. ¿Vivieron alguna vez eso? ¿Alguien vivió esa situación? Que te metiste con la persona, tuviste sexo con la persona, no te casaste con la persona, y luego terminó en que, oye, no te soporta, no sabes por qué, porque le has dado todo y no te soporta. Simple. Era lujuria, no era amor. Era enamoramiento. Él o ella se enamora, y yo miento. ¿Verdad? Lujuria. Perversidad de corazón. Luego la aborreció Amnon con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció, fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Ya vio? Y le dijo a Amnon, levántate y vete. La echó de su casa. Dice, Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho más. Él no la quiso oír. Ya fue perverso que me tomes por la fuerza, ahora es más perverso que me botes. ¿Qué pasaba? Lo que sucedía ahora es que ella quedaba invalidada para casarse con otro hombre. Pero había una cosa más. Lo que acontecía ahora es que él, al él botarla, hacía notar a la gente que ella fue quien fue a provocarlo. Estaba destruyendo la reputación de ella. Eso era lo que pasaba aquí. Hermanos, tengamos cuidado con este pecado. Hermanas, tengan cuidado. Los hombres somos los más encendidos en este tipo de pecados, aunque ahora por la depravación que hay, ya hasta mujeres contra mujeres se encienden en la lujuria, ¿verdad? Y hombres con hombres. Pero tengamos cuidado, hermanos amados. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Y creemos, no, estoy completamente enamorado. Sí, es verdad. Pero va a ser hasta que consumes tu perversión y luego se va a convertir en odio. Y habrás destruido la vida de alguien. Bendiciones, pastor. Mire, más él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, dijo, échame a esta fuera de aquí. Ya no era, estoy enamorado de mi hermana, de la hermana de Absalón. Ya no, ahora es esta. Esta. Se nota que hay repulsión desde lo profundo del corazón por ella. No, sacala de aquí. Esta. Esta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces, Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Sabe qué pasó? No, se le quedó el velo probablemente. Iba con la cabeza cubierta. Y entonces, se echó ceniza y se fue tapándose la cabeza y llorando. Y llorando. La echó de su casa. Y ahora, ella se fue mostrando luto del alma. ¿Sabe qué hizo? Le partió el corazón. Le destrozó el alma a su propia hermana por su actitud perversa, por dejar que la lujuria domine su vida. Bueno. ¿Por qué necesitamos? ¿O cómo es el pecado de la lujuria? En primer lugar, aparenta ser amor. Cuando es consumado, se convierte en odio. ¿Usted ha escuchado a esa gente que dice no fue más que me metí con ella y peló las uñas? ¿Han oído eso? Peló las uñas. Bueno, eso pasó aquí. Peló las uñas. Se notó la perversión del corazón. Ahí salió que no era nada amor, sino que era simple y sencillamente una pasión desordenada. Bueno. Pero debemos saber que como pecado, la lujuria siempre dará a luz la muerte. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnon? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnon ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnon, porque había forzado a Tamar, su hermana. Hermano, se enojó mucho. Pero, ¿Qué actitudes tomó David? ¿Qué hizo para corregir? Nada. Simple y sencillamente se cayó. ¿Por qué? Porque tenía su cola. Tenía su cola. Mis amados, el asunto de cuidar el testimonio, se trata de eso. No tendré solvencia espiritual para corregir a otros. No tendremos solvencia espiritual para corregir a otros. Papás, aférrense de la verdad y entiendan. El Señor Jesucristo murió para que ustedes sean limpios de toda perversión de pecado. El Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos volver a Él y ser restaurados. ¿Saben? En tanto que se dice, hoy hay esperanza. Si usted puede decir, hoy, este es el día de volverse al Señor. Y decir, Señor, me equivoqué. Yo hice esto, esto, esto y esto. Y sé que está mal, Señor. Por favor, restaura primero mi santidad y en segundo lugar, restaura mi autoridad como padre. Mas Absalón no habló con Amnon ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnon porque había forzado a atamar su hermana. Oye, si alguno ve a alguien que peca, vaya y repréndale, dice la palabra. Si lo reprendiste y te oye, salvaste su alma. Voy a poner aquí, David se enojó, pero no actuó. Amnon se enojó y es, perdón, Absalón abrió y lo cambió y esperó. Hay, hay un error entre los cristianos y es que pecan y no pasó nada ese ratito y piensa, ah, no pasa nada, está todo bien. Me la pasó el Señor, qué belleza, no me hizo nada. No, si es que el Señor me conoce, el Señor sabe. Aquí aparentemente no pasó nada, si ustedes se dan cuenta, David no hizo nada, Absalón, parece que no, por cierto, Absalón tenía 20 años, más o menos se calcula aquí. Y esperó hasta que tenga, hasta tener, hasta tener la edad de Absalón cuando cometió su pecado para él ejecutar su venganza. Dos años esperó. Mire, mire lo que dice. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Bahal Azor que está junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Yo no quiero ni imaginar la vida de Absalón porque cuando yo guardo enojo contra alguien, eso va carcomiéndome por dentro. Cuando yo aborrezco a alguien, va carcomiéndome por dentro. Y vino Absalón al rey y le dijo, aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no hijo mío, no vamos todos para que no te, seamos gravosos. Y aunque por fío con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey respondió, ¿para qué ha de ir contigo? ¿Usted cree que él presentía o no? ¿Será que el corazón de David sabía que ahí había peligro? Sí. Pero fíjese que un hijo que es consentido, maleducado, porfía tanto hasta que el padre hace lo que el hijo quiere. A pesar de las posibles consecuencias. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. No fue el rey, pero fueron todos sus hijos. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo herida a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzados pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos se ha quedado. Se imagina el corazón de David. A mí me parecía que no debía dejar ir a Amnón. Yo tenía la impresión. Pero pudo más el importunio del hijo malcriado. Qué importante que es que corrijamos a nuestros hijos. Qué importante. ¿Sabes? Es increíble, hermanos, pero yo veo, por ejemplo, la misma actitud en Elí. No corrigió a su hijo. ¿Verdad? La misma actitud en Sansón. En los padres de Sansón. No lo corregían a Sansón. No le estorbaban su pecado. Le aguantaban lo que él haga. Y mire el camino por el que transitó Sansón. No es que usted va a salvar a su hijo, mi hermano. No. Pero usted puede ser una manera de que su hijo conozca el Evangelio. Usted puede ser la manera de que su hijo conozca la autoridad de Dios. Usted puede ser el modo como su hijo puede entender la perversión de su pecado. Entonces, levantándose, David rasgó su vestido y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron su vestido. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, ¿quién era este Jonadab? ¿No era el primo que estaba por acá arriba? La tenía clara, ¿no? Probablemente Jonadab tenía intereses extra. Cuando usted va y le cuenta algo a alguien, acuérdese, ese alguien puede tener intereses extra. Puede estar dándote un consejo que a la postre le beneficie de alguna manera. Dice, Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnon ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnon forzó a tomar su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor, el rey en su corazón, ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnon ha sido muerto. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró y aquí mucha gente que venía por el campo a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, y allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, y aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. David se enojó, pero no actuó a Absalón no se enojó, se enojó y esperó. cuando fue su tiempo, asesinó. Ahora, mire cómo termina todo esto, la familia llorando, Absalón huyendo, muerto Amnon, el sucesor era Amnon, era Absalón, perdón, porque Absalón era el mayor. Se cree que más o menos David tenía ahí unos 53 años, se cree que, bueno, se calcula, no se cree. También, también este, 22 tenía Amnon, se cree que Absalón tenía 20, la muchacha 15 y Salomón tenía 2 años en esa época. Ahora, Más Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús. Talmai era su abuelo y David lloraba por su hijo todos los días, todos los días. Yo me imagino los sentimientos encontrados en el corazón de David. Ha muerto uno de mis hijos Amnon y el otro lo tengo lejos, donde se puede acercar a mí. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años y el rey David deseaba ver a Absalón pues ya estaba consolado acerca de Amnon que había muerto. Hermano, ¿cómo es que actúa la lujuria? La lujuria en primer lugar aparenta ser amor. Aparenta ser amor. La lujuria es la suma de sentimientos, sensaciones y emociones. La lujuria empieza con un olor, con una mirada, con una sonrisa, con un peinado diferente. Mi hermana Chingui lo dice bonito, dice cuídate mucho del detalle. Viste que a veces hay una persona que es fea, vos la mirás y es fea, no es bonita. Pero hay un detalle del feo que te gusta y ese detalle puede despertar la lujuria en el corazón. Sobre todas cosas guardadas, ¿por qué? Porque de hermano a la vida. Hermano, aparenta ser, está usted completamente enamorado, tenga cuidado, tenga cuidado, frene, ponga freno de mano, tranquilícese, razone, razone. a ver, no puedo estar, no puedo amar a una persona que no es mi esposa, si estoy casado no tengo derecho a otra. Y los casados dijeron a mí, no, no tengo derecho a otra. Estoy casada, tengo un esposo, no tengo derecho a otro. Estoy comprometida, no puedo mirar a otro, no puedo. Hay un video que circula por ahí que dice, ¿estás enamorado? No te cases. Sientes que no puedes vivir sin esa persona, no te cases. Te cosquillea el estómago cuando la ves, no te cases. Eso se va a pasar, eso va a pasar, y cuando eso pase será lo terrible. Ahí vendrá el aborrecimiento. Y finalmente traerá como consecuencia muerte. Que el Señor guarde nuestros corazones, ¿verdad? De toda pasión desordenada. Oiga, es interesante porque la Biblia dice huyan de las pasiones juveniles. Juveniles. Muchas veces esas pasiones denotan la inmadurez nuestra. Inmaduros. Por mi barrio antes le decían viejo verde. ¿No ves? El viejo enamorado de una peladita. De 15 años la peladita y el viejo coqueteándole. Oye, pará, tenés 50 años. Cortá esa historia. Cortá esa historia. Cierre su ojito y mírese usted ahora porque ya le hemos dado palo a David, le hemos dado palo a Absalón y a Amnón. ¿No ves? Ahora, cierre su ojito y no se me haga el tamar usted aquí y mire sus perversiones, mire su corazón. ¿Verdad? Y medita un poquito. ¿Qué situaciones lo están llevando a apasionarse por algo o por alguien? ¿Qué cosa hace que usted se enferme de anhelo de deseo de esa cosa? Piense en pos de qué va su corazón esta mañana. ¿Qué es lo que hace que tu alma se aflija y se angustie? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás al punto de enfermarte por algo o por alguien? ¿Estás quizás enflaqueciendo de codicia, de lujuria? ¿Por qué no aprovechas y hablas con el Señor y le dices, Señor, aquí está mi corazón y yo no quiero que esto termine en muerte, Señor. Yo no quiero que yo termine, Señor, dañando a alguien y ocasionando mi propia muerte. Que esto no provoque que yo termine odiando a alguien, Señor, ten misericordia de mí. Y si estás metido en una pasión desordenada, dile, Señor, ayúdame a salir de esto. Ayúdame a salir de esto. Señor, por favor, permítete, ten misericordia de mí y perdona la perversión de mi corazón, Señor. Si conoces a alguien que está metido en una pasión desordenada, esta puede ser un buen día, una buena mañana para que tú clames por esa persona. Pero primero, mírate a ti mismo. Señor, tú eres bueno. Padre, tú eres bueno. Esto quedó para amonestarnos a nosotros, Señor. Y, Señor, queremos pedirte perdón por todas las veces que dejamos que la lujuria se apodere de nuestro corazón e hicimos daño a otros, Señor. Queremos pedirte perdón por todas las veces que neciamente decidimos no oír lo que tú mandas en tu palabra e hicimos conforme al consejo de alguien, Señor, que conforme a nuestra carne nos dijo nos dijo que hagamos aquello que nuestra carne quería hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a tu palabra, a entender tu palabra, a caminar en ella. Ayúdanos a comprender, Señor, que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ayúdanos a entender que el pecado cuando es consumado da luz la muerte. te ayúdanos, Señor, y danos fuerza para huir, Padre. Gracias por el Señor Jesucristo, gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos limpia y eso habla de presente, tiempo presente. Hoy es día de limpieza de corazón. Limpia nuestros corazones, Señor. Bendice nuestra vida, destierra de nuestra, de nuestro pensamiento, el consejo de nuestra carne, Señor, que quiere acomodar el lugar, ser saciada en aquello que ella considera que es bueno para ella. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido no solo por los jóvenes de esta congregación, te pido por todos nosotros, por todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más mayor, Señor. Y como decía el pastor Anselmo, Satanás tienta a cualquiera y este hombre con 93 años se seguía cuidando del pecado de la lujuria, Señor, así haya sabiduría en nuestros corazones y podamos correr de este tremendo pecado. Mi Padre, muchas gracias. Bendice a mis hermanos que durante el día continúen masticando esta verdad. Y Señor, que esto quede grabado en nuestros corazones para poder huir cada vez más y más y más de este pecado tremendo de la lujuria. Mi Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.